Más de 180 juguetes fueron entregados a hijos de los colaboradores del INDEC, en los que los pequeños también disfrutaron de piñatas. Me regalaron juguetes desarmables de dinosaurios. Un auto que se puede transformar en, que se pone las patas para arriba y primera vez que he estado acá. Me gustó mucho. Este pongo es la Lola, todos los años. Me han regalado muñecas, me han regalado cocinitas, me han regalado todo lo que me gusta a mí. Esta actividad se viene realizando por 17 años consecutivos. Esta actividad tenemos 17 años, estarla llevando para beneficiar a un niño, pues, un juguete. Recordemos que todos fuimos niños y todos con un juguetito nos alegrábamos, ¿verdad? Y la verdad es que esto lo comenzamos hace 17 años con una solicitud que le hicimos al comandante Bayard Duarte para ver si él nos facilitaba juguetes. Pues, aprobó nuestra solicitud y desde hace 17 años el comandante Bayard Duarte nos está dando juguetes para que le demos a los niños. Esta es una actividad muy bonita porque aquí están los hijos de los trabajadores, de los promotores, los nietos, los sobrinos, los hermanos, aquí están. ¿Verdad? Y entonces nosotros beneficiamos de ese niño. Usted puede ver, le hicimos piñata, le están dando su juguito y su respectivo juguete. ¿Cuántos niños? Ahorita vinieron 180 niños. El año pasado nos dieron 250 juguetes. Noticias 12, Darlen Tellez. Está haciendo 20, Darlen Tellez. Estudio 18,inchada. Gracias.